No sé malito, mi esposa está atrás, mi amor, gracias. Pero para regalar los videos queremos que nos levante el ánimo. ¿El ánimo? Porque estamos trabajando sin micrófono, lo que pasa es que hay un solo micrófono. Claro. Entonces queremos que nos levante el ánimo. Con los aplausos. Con los... Pero espérase un ratito. Los aplausos no los quiero acá abajo, los quiero acá arriba. Claro, si te apretan las aletas no te preocupes que el que está abajo es el que se joda. Hombre, mujer, que nos aplaudan. Yo lo beso en la boca, no me importa que seas policía, te beso. Al doctor de tres, todo el mundo regala los aplausos arriba. Vamos, arriba el aplauso. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es lo que hizo? ¿Una niña de blanco? ¿La niña de blanco? Sí, es de lo que hizo. ¿Qué la vi? ¿Qué la vi? La señora de enero me vino a ver porque sabía que yo venía. ¿A serio? Ella me vino a ver. ¿Y a dónde? ¿No se hace hasta que usted me vino a ver? Sí. ¿Ya me vio? ¡Alárguese! Oye. ¿Qué pasa? Voy a regalar un video. ¿Está bien? A una chica. ¿Cómo se llama aquí? La Florida. La Florida. ¿Qué bien? Voy a regalar un video. ¿Un video? Para una chica de la Florida. Que sea bonita. Que no sea Montuvio. De la Florida. Voy a regalar un video. ¿Tú quieres venir mi amor de rosado? Vaya, vayamos. Ni ella le sabe lo que cargas. Sí. ¡Dale mis aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado de los regalos. Cuidado de acá, Pedro. Cuidado de acá. Oye, ¿tienes música taurina? Alza por ti. Alza. Cuidado de bajar el trompo, mi amor. Da la vuelta, mi vida. Abre las puertas. Una hueva, va a venir. ¡Chica! ¡Ya viene! ¡Corre, pues corre, que no tengo tiempo! ¡Chica! ¡Hasta la próxima! ¡Chica! Hola, 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 hola. Hácelo como vos. ¡Ven, Jesús! ¡Hola, hola! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! ¡Cámonos! ¡Tú primero tienes que prenderlo! ¡Hagia! ¡Mita esa belleza! ¿No te gustó como el trom? Como el trom. ¡Tenga ahí! no se sabe la cara mira como entró ahí viene la señorita claro a los de Borrega les los aplaudo para la mía ya está ahí nomás espera, espera mi amor, si Dios te dio el pato que tienes es para que lo repartas, mi vida o sea, lo repartas en la forma de caminar ¿ya? ¿qué pasa? ¿qué pasa, el ambiente? ¿qué pasó? suena por vos respeta que puede ser tu padre respeta que puede ser tu padre respetalo así mi amor así tiene que entrar pero mira, así tiene que entrar porque tienes un bonito cuerpo tú eres bonita aunque mira toda la compasión no, no, así que es muy bonita que me entre la señorita tal vez veinticinco pecho treinta y cinco nariz humillo ¡Fuerte los aplausos para la señorita! ¡Bienvenida! ¡Eso! ¿Qué pasó? Mi amor, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Gabriel. ¿Su nombre? Caterine. ¿Quién escuchaste? ¿Sabe por qué no me gusta aquí, ñanes? Porque hay dos chicas que tiran paradas de niñadas y viven en Casa de Caña. Están aquí, no las voy a señalar, por no se les va a sentir mal, pero aquí están. ¡Hola, señores! Sí, aquí están. La que están ahí con la banderita aquí puesta, sí. La que está de lado del policía. Le decía a la que está al lado. Allá, como niñada decía, o sea, o sea, o sea, o sea. Me gustaría conocerse el al lado. ¿ wój a�? Sí. Y mira que mala la niñada. ¡Hola! ¿Aló? ¿Cómo estáis? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. O sea, ¿cómo lo tengo, no? Lo tengo, no. Un lugar. No hay aquí. Y ahí que, así amo. Le van a estar a la casa de un millonario, que desde que vas entrando tienen piscina. Tienen un perro, pero perro de raza, con tronco de cadena de hielo que hasta para ladrar el carro es aniñado. ¡Wow! ¡Wow! Nadie se acerca, ¡Wow! 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 Le van a estar a la casa del animador. Tocas el timbre y se cae el techo. Y tiene un perro todo flacuché, toca hasta para la lata. Y no usa cadena de hielo, usa una piola como el tu limón. ¿Para qué? Para que se le salga todo ese lechín que tiene. ¿Cómo te llamas? Caterin. ¿Cuántos años? 22. ¿Con quién andas? Con mi esposa. Está quieto es por si. Sí. ¿Quién es? El que está grabando. Esa es la la que me dijo. Oye, es córpido. ¿Cuántos hijos? No tiene hijos. No tiene hijos. Me aburda. ¿Cuál es tu signo, mi amor? Que no. ¿A vení? ¿Eso no te vienes? De cuinca. De cuinca, mi amor. No tiene nada que hacer allá, que vine afuera acá. ¿O vienes a divertirte? A las fiestas. A las fiestas. Yo recién vine de cuenca, me traes un lindo recuerdo. ¿Qué pasó? Me robaron eso, desgraciado. ¿Qué pasó por la revancha? Hola, mami, te voy a dar una pregunta y con respeto, ¿ya? Si algún día tú encuentras a tu marido con otra mujer, ¿cómo reaccionas? No, o sea, bruta. Tú tienes que pelear por ese hombre. Esa desgraciada se te está comiendo tu huequita. O sea, es que es un huevo que es mala palabra. Huevo, ahora la piel le pregunta por un huevo. O sea, el huevo lo que es una ave, una cabina, una paloma. Lo que nosotros tenemos se llama pene y eso es por edad. O sea, ¿lo que tiene el niño? El niño tiene un pene, sí. ¿Y lo que tiene el joven? El joven tiene un pene, pero ya es veterano, ¿qué pena? La pena, veterano. ¿Está bien? Si tú encuentras a tu marido con otra mujer, ¿cómo reaccionas? ¿Pero? ¿A quién? Y ahí, 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 ahí. La rata. Bien, pero aquí vamos a cambiar los papeles, ¿está bien? Voy a regalar un video. Y él va a ser mi marido. Y tú eres la musa. Y ahora vamos a ver quién arrastra a ella. ¿Qué te dice fiel? ¿Qué te dice fiel? No, explícale a ella lo que tiene que hacer. Déjame el video un ratito, por favor. ¡Hola, güey! ¡Cada de Loli! Vamos a ir bien golpeada, güey. ¿Qué te dice fiel? ¿Alguien ha peleado por amor? Hoy día pune a por la hueva. Señores, váyanse. Señores, estos cómicos vienen de Machala. No sé, la persona que me hace la mano y me diga, yo conozco al cómico Juan Carlos Méndez, le regalo un video. ¿A quién me conoce? ¿Quién me conoce? ¿Nadie? ¿A quién más me conoce? Por videos. Ah, ya. Les voy a regalar un video a la chica, pero mire lo que yo voy a hacer en este momento. ¿Estamos listos? Listo. O sea, tú hubieras venido acá al rodeo de Montubio y me habías dicho que me quede en la Ponce. Ya. En la casa, encerrada. Ya. Que no salga a la calle porque había mucha delincuencia. Ya. Era porque tú andabas con tu moza. Está bien. Pero alguien me decía, vayas al rodeo de la Florida, que ahí está su marido con la moza. Cosa que yo te encontraba y te arrastraba. Ya. ¿Está bien? Está. Me está bueno entonces el personaje de Llorito. ¿O de Llorito? Ya. Entregue el micrófono. ¿Me entrego el micrófono? Sí, entrego. Cógele, coge el micrófono a la gana. ¡Muévete! Vamos a ver. ¿Qué andabas haciendo por la calle? Ah. ¿Ah? ¿Yo te he ido a la calle? No, voy a comprar la comida. ¿A la comida? ¿Y que no tienes la comida una semana en la casa? Pero es que va afuera. ¡Calla! La ropa está limpia. ¡Ya está limpia! ¿Por qué me la vas a plantear? ¡Ay, luz, pues! ¿Qué? ¿No puedes poner la planta con carbón? ¡No hay carbón! Pues tú también sabes que llévate la tía. ¡Eee! ¡Yo no lloro! ¿Si no? ¡Me estoy riendo, idiota! Yo soy tu María, me me respetas. ¿Qué tan creído? ¡Pero ya, pues! ¡Cállate! Me voy a trabajar. Te quedas en la casa. Lavando, planchando y cocinando. A la noche que vuelvo, quiero tomarme un whisky. Te voy a dejar plata. Toma. Me compras dos Johnny Rojo. Un hielo y una mineral. Ahí te dejo un dólar. Por favor, me tienes el vuelo. Esto me asusta. Yo te he llamado por teléfono, mi amor, ¿ya? Deja que suene. Deja que suene. Aló, pero sé que es el celular. Conjúga el dedo. El número que está llamando. No, está como... Otra vez. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aló, ahí, pues! ¡Aló! ¡Caterine! ¡Aló! ¡Caterine! ¡Sí! ¡Mi amor, ¿cómo estás? El día está bastante bonito, ¿verdad? ¡Muy sordo, hay calor! ¡Está frío! ¿Qué tal si nos juntamos tú y yo? ¡Sí, sí, mi amor, sí! ¡Mi amor, sí, mi amor! ¿Está escuchando? Mi amor, ¿qué quiere que te vaya a ver? ¿En la moto o en el trailer? ¿En la moto? Ya, mi amor. Sí, 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 dígame. ¡Gasolina! 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 La llave. ¡Gasolina! 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 ¡Mejora una cosa! ¡Chupa en la manguera! ¡Aplausos! ¡Bien! Sumenta la moto, mi vida. A ganarte duro. De acá, mi amor, de acá. ¡Gracias por la moto! Lleva la moto tuyo, y verá que yo iba al rodeo y te encontraba con esa desgraciada. Oye, que desgraciado me dijo que no, que sigue por aquí, se había ido con esa mujer, pero yo ahorita, ahorita... Con las huevas ahí, vamos a ver los caballos, vamos a ver los caballos Tito, está como idiota caminando en medio Usted le subes el caballo más grande digamos, ¿verdad? Sí, tú te subes el mocho Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, te dile ¿Qué quieres? Venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace pregunta si siempre está dispuesta ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? ¿Puérate que la ventura puede la dos miserias? Mi madre se busca. ¿Qué? ¿Se va a ser? ¿Qué?